Mediante un operativo desplegado en Azogues y contando con la venia de las autoridades correspondientes, la noche de ayer jueves, miembros de la Policía Nacional allanaron una vivienda en el centro de la ciudad, en donde presuntamente se dedicaban a la venta de droga. El día de ayer se hicieron dos operativos importantes, uno en la ciudad de Azogues y el otro en el sector de la Troncal. En la ciudad de Azogues se procedió a hacer una, previo a una indagación previa y una verificación, a hacer unos allanamientos y detenciones de unos ciudadanos presuntamente por expendio de estupefacientes. La autoridad competente luego de la audiencia podrá determinar si son responsables o no. La actividad de la policía se cumplió en la última planta de este inmueble que estuvo arrendado a foráneos, pues ya desde varios meses les venían siguiendo el paso a los presuntos expendedores de droga que tenían sectores fijos para su comercialización, como por ejemplo la Plaza de la Juventud. Esto en base a una investigación previa que venimos trabajando conjuntamente con la Fiscalía del Cantón. Es así que durante dos meses se ha venido registrando y siguiendo los pasos a esta organización, la misma que durante varios casos anteriores tuvo una participación directa donde nosotros pudimos encontrar sustancias sujetas a la fiscalización en unos billares. Entonces, dando continuidad a este tipo de eventos, nosotros hemos podido relacionar directamente con esta organización. La autorización del señor juez, nosotros teníamos autorización para realizar tomas fotográficas y seguimientos a esta organización. En realidad, como se les indicaba, venimos trabajando dos veces donde se pudo evidenciar mismo mediante grabaciones magnetofónicas, de igual manera con filmaciones, la existencia de este expendio de drogas de esta vivienda. 98 gramos de cocaína y 34 de marihuana fueron encontrados en el departamento, en donde se encontraban dos hombres y dos mujeres y un menor de edad, que presuntamente lo utilizaban para la venta de su ilegal mercadería. Juntamente con fiscalía y por la autorización del consejo del señor juez, procedimos del allanamiento de un inmueble donde se estaba acopiando la sustancia sujeta a la fiscalización, la cocaína y marihuana, y también donde se realizaba la dosificación en pequeñas fundas. Mientras que simultáneamente procedimos también a la aprehensión de los dos ciudadanos que salían de esta vivienda y se dedicaban al expendio sujeta a la fiscalización en lo que es la plaza de la juventud. En este operativo, igual como dijo mi coronel, están dos personas de sexo masculino aprendidas, mientras que en la casa se les encontró a las dos mujeres con un menor, un adolescente, que era utilizado por esta organización para la entrega de la sustancia y así evitar algún tipo de pena dentro del sistema judicial. Sí, era directamente arrendatario los señores. De igual manera, también se tomó contacto con el señor propietario de la vivienda, quien también colaboró en todo momento para el allanamiento. Un total de 1.048 dosis han sido retiradas, mismas que de acuerdo a sus investigaciones, cada unidad se expendía a 10 dólares, un valor alto a comparación de otras ciudades, afirman los uniformados. La sustancia sujeta a fiscalización en temas principales de cocaína aquí, una dosificación, estamos hablando de 10 dólares por dosis de cocaína que se expende aquí. La marihuana también, que aproximadamente tiene 5 gramos, que venden por cada funda, tiene también un precio de 10 dólares. A diferencia de otros lugares del país, es un poco caro. También en este operativo nosotros hemos podido sacar del mercado 1.048 dosis, que estaban listas ya para el expendio dentro de la ciudad de Asogue directamente. El modo operandi de ellos era que en la vivienda ellos procedían a almacenar la sustancia y también procedían a reducir en pequeñas dosificaciones para posterior salir a vender la sustancia tanto en el domicilio como en la Plaza de la Juventud. La acción de la policía desarrollado bajo la atenta mirada de los ciudadanos está cumplida. Ahora queda en las manos de la Fiscalía y jueces de hacer justicia, pues dos de los cinco aprendidos poseen antecedentes penales. También existe un apoyo de los señores jueces, que también nos han facilitado la autorización de las vigilancias, seguimientos, también la orden de allanamiento. Entonces esperemos que este tipo de ciudadanos se pueda, dentro de la justicia, demostrar su participación en el delito. Según los registros que tenemos aquí, los ciudadanos ya son habitantes de la ciudad, aunque sus orígenes son de otras provincias del Ecuador. ¿Quiénes antecedentes penales? Sí, dos ciudadanos, los ciudadanos de sexo masculino, los dos poseen antecedentes penales. Noticiero Contacto, Román Matute.